Aquí le voy a cantar Debe tener para hacerlo valor audacia y viveza Por eso llegué temprano a cumplir con mi promesa El canto es algo en la vida que requiere de experiencia Se le ve lo bien que canta por la forma en que se expresa Espero que no se embriague con el zumo de la influencia Si yo con firme razones fue porque tuve conciencia De dar tributo en palabras que tengo de gentileza ¿Por qué me da para bienes con tanta delicadeza? Cuando de pie se retrasa la sombra de mi presencia Yo sé buscar por mí solo la paz y a mí mi adquerencia Sobre la tierra callada que parte de mi existencia En paz no podrá vivir aunque pague la sentencia El alma de un condenado que no aprobó su inocencia Solo que llegue a tener a favores de su defensa Una salvación por obra que sea de la providencia El hombre llega al delito por una oscura evidencia La misma que lo conduce derecho a la penitencia Cuando se haya por la ley reducido a la impotencia La piedra lo compadece pero después se avergüenza Eso pasa en el que pierde por la amarda la paciencia Como aquellos bien habidos que truncan tu procedencia En aquel cuando es así después de su adolescencia A lo lejos se le alcanza notar la diferencia La culpa viene del mismo y no de su descendencia Que tanta bestialidad le marchita la decencia El hombre cuando no tiene ni un ramo de inteligencia Es un cero que a la izquierda nadie le da preferencia